¿Qué pasa con el accidente de tránsito? El oficial de la unidad de rescate de la tercera compañía como personal del SAMU. Carabineros por momentos cortó el tránsito local en conjunto con Seguridad Ciudadana. René Guineo, el oficial de la unidad de rescate, el teniente, nos señaló lo siguiente respecto al trabajo que hizo su personal en el lugar con este accidentado. Efectivamente, sí, fue requerida independencia de Avenida España. Se ratifica, fue un choque con el semáforo que está acá en mi espalda y posterior volcamiento. ¿Ocupante del interior del vehículo cuánto eran? Solamente un ocupante, el conductor. ¿Tuvimos que utilizar herramientas hidráulicas para poder liberarlo? Eso es correcto, tuvimos que usar herramientas hidráulicas para poder liberar al paciente que estaba al interior del vehículo. ¿Cuál es la condición de él? ¿Estaba consciente? Estaba en todo momento consciente. Una vez que fue ya inmovilizado y subió a la ambulancia del SAMU, esta persona fue trasladada hasta el hospital clínico. Hay que señalar que en el momento que el bombero lo extraía desde el interior de la camioneta, se encontraba no atrapado, pero sí en una posición muy incómoda. Lamentablemente, este hombre adulto le propinó algunos golpes personal de bomberos. Asimismo, como personal del SAMU, había lanzado algunos puntapiés cuando estaba en la camilla. Fue, por eso decimos, una situación bastante compleja que duró bastantes minutos en poderlo retirar desde el interior del móvil. El otro accidente de tránsito ocurrió también durante la mañana en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas, específicamente en el sector de las Heras con calle Prat. En este lugar, una colisión entre un vehículo menor y una camioneta, que en esta última terminó volcada en el lugar. Se despachó la unidad de rescate, también como SAMU, pero en este accidente no hubieron personas lesionadas, solamente daños materiales en los dos móviles, ya que en la camioneta quedó volcada y el vehículo menor quedó con algunos daños, producto del impacto que originó este accidente. Uno de los vehículos no habría respetado la señalización que existe en el lugar, existe un sea al paso y que esto no se respetó. El otro accidente también concurrimos hasta el sector norte de la ciudad de Punta Arenas, en donde estuvieron involucrados en un accidente de tránsito tipo colisión, un camión tipo porter y un vehículo menor. Esto ocurrió en el sector de Enrique Abello con Suiza, sector Las Naciones, en donde personal de SAMU concurrió hasta ese lugar y atendió a la conductora del vehículo menor, quien fue estabilizada y derivada posteriormente por personal de SAMU hasta el hospital clínico de nuestra ciudad. Otro accidente durante la tarde, también del día jueves, ocurrió en el sector de, justamente en las intersecciones de la esquina de Eusebio Lillo con la avenida Independencia, como bien llamada, que es en este lugar una camioneta, impactó a un furgón de gendarmería. Este furgón iba subiendo por la intersección de Independencia, Salvador Allende, como lo conocen algunos personas, cuando impactó a este furgón de gendarmería, ocasionándole daño a la parte trasera. Fue que rápidamente este furgón de gendarmería, el furgón en donde otras la han imputado hasta el hospital clínico y también hasta los tribunales de justicia. Fue así que rápidamente otro contingente de personal de gendarmería concurrió hasta esta intersección y posteriormente también carabineros con varios dispositivos llegó al lugar para poder determinar el accidente. El conductor de la camioneta fue justamente revisado por la documentación que mantenía por personal de carabineros, quienes corresponden, y no hubieron personas lesionadas, solamente daños materiales, que dejó este accidente de tránsito en la intersección de Salvador Allende con Eusebio Lillo.